Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de Resumen Latinoamericano que, como todas las semanas, estamos emitiendo desde Argentina para todo el mundo. Decirles que también ya salió la nueva edición de Resumen Latinoamericano con información sobre lo que ocurre en el continente y también lo que está pasando en Medio Oriente, donde el pueblo palestino y el pueblo libanés siguen luchando contra el imperialismo y el sionismo. Hoy vamos a tener un programa especial dedicado a Guatemala, pero sobre todo a un legendario comandante guerrillero, un hombre que ha peleado toda la vida por las causas justas y él, precisamente, no solamente ha peleado en Guatemala, sino en El Salvador y en Nicaragua. Quiere decir que es un revolucionario centroamericano que, como el Che Guevara, porque viene de esa época, ha extendido sus ilusiones, sus esperanzas y su confianza en la victoria revolucionaria. Se trata del comandante César Montes, que allá por los años 60-70 comenzó a revolucionarse junto con otros compañeros como Luis Tiurcios Lima y militantes de la FARC, de esa organización guerrillera que empezó a trabajar en Guatemala. Y después, como le pasó también al comandante Guevara, César Montes fue a otros territorios a tratar de llevar sus ideas revolucionarias y a comprometerse, hasta mancharse, como diría el poeta, con el proceso de la revolución continental. César Montes estaba en la cárcel en Guatemala, producto de un juicio farsa, como solemos ver en todo el continente. Lo habían condenado a 175 años de prisión por defender a los campesinos en la lucha por la tierra, y ahora un grupo de jueces han tratado nuevamente su caso y lo han sacado de la prisión y lo han enviado a prisión domiciliaria allí en Guatemala esperando la posibilidad de recuperar su libertad definitivamente. A pocas horas de la salida de la cárcel estuvimos, a través de una entrevista con Zoom, la posibilidad de charlar, dialogar con César Montes. Este es el resultado de esa entrevista. Bueno, tenemos el gusto de verte allí, ya no en la prisión, comandante, y la verdad que para América Latina seguís siendo una importante referencia. Bajá, ahí está. Y en ese sentido, te quería preguntar, ¿cómo fue este proceso de que has quedado en libertad domiciliaria, digamos, en una prisión domiciliaria, que no es lo mismo que estar tras la reja de una prisión? Y sobre todo porque tenés a los amigos y a los compañeros cerca. Contanos un poco. Bueno, en primer lugar, para mí fue muy sorpresivo. No es una cosa que sea fácil de creer que después de que intentaron durante cuatro años ponerme una condena de 175 años contra enemigos muy grandes, el Estado de Guatemala, el Ministerio Público Corrupto o la más desprestigiada fiscal general y grupos de exmilitares como la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala, AVE Milgua, y organizaciones de terror de derecha como la, se llama Fundación Contra el Terrorismo, a la fundación más promotora del terror en Guatemala. Y entonces, pues, cada día que pasó, y pasé recordando a Julius Fushik, que decía, he vivido por alegría y por ella he ido al combate, y si por ella muero, no importa, pero que la tristeza no sea jamás añadida a mi nombre. Suscribo totalmente eso y cada día la pasé feliz de ser revolucionario, de tener resiliencia y de poder decirle a mis compañeros, miren que tengo 82 años y hago ejercicio de pesas todos los días en el gimnasio. Y además de eso, ayudo a los compañeros presos inocentes a salir de libertad y cada día que paso y me siento bien, es una derrota para el enemigo. Los he derrotado durante cuatro años y ahora la derrota fue casi, casi total. Y muy sorpresiva. Yo fui a la audiencia sin saber que iba a salir libre, pero los magistrados demostraron, bueno, hay magistrados que tienen una actitud humanitaria y apegada a la ley. Eso fue lo que se hizo, apegarse a la ley. Entonces, no fui beneficiado por ningún acuerdo político con los adversarios. Entonces, mantuve la bandera en alto y reconocieron que una, por mi edad, no podía seguir preso. 82 años es violación de la ley de protección a las personas de la tercera edad de la cual es suscriptor este país. Dos, por el deterioro que había sufrido, por razones de salud. Era necesario que saliera para poder seguir mi tratamiento de las rodillas, que no tengo colágeno, por qué han dado tantos países y tantas montañas como el Che Guevara, solo que en Centroamérica. Y entonces, este... Y tres, pues porque no se puede decir prisión preventiva a tenerte cuatro años preso. Eso ya no es preventivo. Eso ya estás cumpliendo condena. Y entonces dijeron, no, esta es una aberración jurídica. Entonces, salí porque se apegaron a la ley. No hay ninguna concesión de mi parte, ni ninguna concesión de ellos, más que respeto a la justicia, apego a la verdadera justicia. Bueno, por un lado, también los símbolos valen. Y saliste prácticamente cuando se cumplía el 57 aniversario de la caída en combate del comandante Che Guevara. No es casualidad, César, eso también. Siempre... Ellos se quieren apoderar de nuestros símbolos, la ultraderecha y la derecha. Hablan de libertarios, hablan de revolución, pero los símbolos nuestros hay que defenderlos. Y en ese sentido, vos sos un arquetipo importante de eso. Y te pregunto, porque sé que en la prisión seguías atentamente lo que está pasando en nuestro continente. ¿Cómo ves este avance del imperialismo y sobre todo del fascismo en América Latina y en el mundo? Pues mira, yo veo que también hay avance de la democracia revolucionaria en América Latina. La Sheinbaum es la continuación del segundo piso de la cuarta transformación. Petro es un elocuente y sabio presidente a pesar de que están tratando de darle un golpe de Estado, Petro es una bandera de lucha. Y también está la... Pues sigue en Bolivia el proceso en el que el MAS sigue gobernando a pesar de sus contradicciones internas. Pero esperamos que no se rompa la unidad porque es la base del éxito nos enseñó el comandante Guevara en la unidad. Y también tenemos otras perspectivas con Lula y con otros. Entonces, yo no veo que el vaso esté medio vacío, sino que lo veo medio lleno. Y en ese sentido, tenemos también a Venezuela, tenemos a Cuba, tenemos a Nicaragua. Recientemente... Son referentes históricos y son referentes y baluartes de la resistencia. Recientemente estuvimos participando nosotros en un congreso que se hizo en Caracas, congreso antifascista mundial. Porque se advierte el peligro y lo estamos viendo en Europa y lo estamos viendo, bueno, lo vemos en Palestina todos los días, de un giro muy pronunciado de gobiernos, no de pueblos, pero sobre todo de gobiernos, hacia posiciones extremistas de la derecha que en algunos casos son rayanas al fascismo. Eso, ¿cómo lo estás viendo desde Guatemala, por ejemplo? Bueno, mira, voy a hablar no del holocausto israelita, voy a hablar de las masacres que los nazis cometieron contra los pueblos que no eran arios, como por ejemplo los rusos, o por ejemplo los ucranianos de origen ruso, o otros pueblos como incluso los eslavos con que Tito mantenía la unidad de Checoeslovaquia. Esas masacres que cometieron contra ellos y están ahora, son países libres, algunos divididos, pero algunos están dando la batalla en el mundo. Entonces, el pueblo palestino no va a ser vencido. A pesar de la guerra genocida, el pueblo palestino vencerá porque tiene el respaldo de los pueblos del mundo y las simpatías. No sé si salieron algunas fotos publicadas del momento que yo salí. tenía en el cuello la pañoleta que usaba Arafat que usaba del pueblo palestino y que usa ahora como símbolo de lucha. Lo tuve porque en la iglesia que había adentro del penal había una bandera israelita. se reunieron, hicieron ayuno, hicieron oraciones, hicieron alabanzas para pedir que acabaran con los palestinos en una iglesia pidiendo pidiendo la masacre. por eso fue que me puse la bandera porque yo no me rindo ni me vendo y a mí no me pueden vencer, no me han vencido hasta el día de hoy. Yo los vencí en estos cuatro años que estuve ahí resistiendo gracias a los argentinos que me apoyaron, gracias a los brasileños que me apoyaron, gracias a las simpatías que ahora me sorprendo yo y ha generado el simple hecho de resistir en medio de las rejas y decirle bueno, no había rejas ahí. Eso es un lugar muy especial. Era lo más cercano a la libertad pero no te podías mover de ahí. Entonces haber resistido eso sin depresión, sin drogas, sin bajar las banderas de la revolución me sirvió de mucho. Una gran lección y una gran victoria contra los fascistas. Un tema que te quiero preguntar y que tiene que ver también con Guatemala y con todo el continente. Sigue dándose la gran batalla de toda la historia que es la batalla por la tierra. Cuando a los terratenientes y a las oligarquías les tocas la tierra se ponen de punta y ponen todo su poder para combatir a indígenas, a campesinos, a campesinas. Sigue siendo esa te pregunto la gran y necesaria reivindicación de los revolucionarios del continente pelear por la tierra. Sí, claro. Recibí de una compañera Lolita Chávez de apellido muy ennoblecedor y este los saludos de los indígenas que están luchando por la tierra y que me consideran un referente histórico de la lucha por la tierra. Me sentí muy elogiado porque trabajé años con los campesinos posterior a los acuerdos de paz con la ley y con los acuerdos de paz para proveer de tierra a los campesinos. Se levantaron grandes resistencias y eso que era comprado cada tierra que se le daba a los campesinos y los campesinos tenían que trabajar y pagar el valor de la tierra. No fue regalado en ningún caso porque se considera por parte de algunos que ahora se dicen libertarios que no hay que darle a la gente nada que todo hay que dejarlo al mercado pinche mercado que no resuelve nada ni sus propias crisis pero nosotros le dimos tierra a los campesinos y entonces ayudamos a los pueblos originarios porque es una vergüenza llegar a un sector indígena donde la mayoría de los indígenas son monolingües y son ahora peones de las tierras donde nacieron sus abuelos y ese es yo se lo dije a Lolita y le dije la tierra no se vende la tierra se defiende y además de eso ustedes los quichés que fueron los que resistieron a los españoles por primera vez y que a pesar de que desvirtúan la historia dijeron Tecunumán creyó que el hombre y el caballo eran lo mismo y le metió la lanza al caballo creyendo que así iba a morir el jinete ese es estúpido Tecunumán bajó del caballo Pedro y Alvarado porque dijo allá arriba no lo puedo vencer pero mató al caballo y luego aquí abajo le doy palo y teñó su su pueblo y su tierra con sangre esa tierra con sangre la recuperamos en gran parte para los campesinos esto me llevó a la cárcel haber organizado lo que yo le llamaba batallones de la paz de la producción y y de de la dignidad de los indígenas de los pueblos originarios y y eso llegó a crecer a un número de once mil miembros se atemorizaron una de las de las acusaciones que me hacía el ministerio público me decía descarnadamente es que usted organizó a los quechíes sí y es que usted organizó a los mam usted organizó a los quechés y o sea es delito organizar es que usted le quitó la venda de los ojos es que tenían que estar con los ojos vendados y no querrá también tenerlos con las manos amarradas y esposadas como me tienen a mí ahora y entonces me dice pero es que usaban camisas no playeras rojas sí porque rojo es el color de la revolución porque rojo es el color de la sangre derramada por los pueblos originarios en defensa de la tierra y porque además me exigieron que pusiera aquí la foto de Turcio Lima y de César Montes y los más jóvenes me dijeron ¿y quién es este Turcio Lima? no queremos una playera con tu foto y entonces me acusaron del delito del delito de haberle proveído este playeras rojas estos son playeras aquí se llaman se le dice playeras camperas creo que le dice por otro lado y haberle dado playeras rojas unas que tienen la foto del Che no era la foto del Che era yo una foto de El Salvador que también luché como jefe al frente de Guazapa pero estoy peludo y barbudo y entonces y este y otra foto suya que tiene un fusil en la mano yo le dije sí pero eso fue durante la guerra y ahorita pues esto eso la gente lo tiene como tú conservas el retrato de tu padre cuando era joven y entonces con la diferencia que yo no fui paternal yo fui quien acompañó a los pueblos originarios a los quichés a los quechís a todos los pueblos en su lucha y fue la lucha por la tierra la que me llevó es más una de las acusaciones era que yo había invadido tierras y no era cierto porque mi organización la fundación Turcio Lima nunca quebramos un vidrio nunca ocupamos una oficina gubernamental y nunca invadimos tierras las compramos pero como había otros grupos más radicales que sí lo hacían nos metieron en el mismo en el mismo saco pero estamos aquí a estas alturas del partido hablando con Carlos Zanares a quien yo recuerdo hace mucho tiempo cuando estuvimos juntos en el Palacio de Viraflores Así es y recordamos siempre al comandante Chávez que marcó un camino también como lo hizo Fidel tú fíjate esto a la gente que pelea por la tierra la encarcelan la persiguen y la matan pero a los paramilitares a los paramilitares que están en todos nuestros países obviamente tienen luz verde de los gobiernos reaccionarios desde ya y a los gobiernos progresistas esos paramilitares los hackean como le están haciendo a Petro a hoy como le están haciendo también al propio Lula matando indígenas en las zonas cercanas a la Amazonía entonces te llevo a preguntarte en el continente hemos tenido gobiernos revolucionarios y gobiernos progresistas los gobiernos revolucionarios subsisten duran porque plantean las cosas como se tienen que plantear los gobiernos progresistas son más débiles y esto lo hemos visto hemos visto porque no quieren hablar con lo que hay que hablar entonces ¿cómo estás viendo eso? por ejemplo te lo digo en un momento en que hay toda una discusión sobre si hay que enfrentar la batalla cultural con la derecha diciendo somos socialistas somos guibaristas somos comunistas somos lo que realmente somos y no estar edulcorando el discurso endulzándolo para quedar bien con uno ¿cómo lo ves? no pues hay hay gente que te identifica con los principios revolucionarios que se se origina en Marx se origina en Lenin se origina en Fidel y se origina en el Che pero pues ya es ya han cambiado muchas circunstancias y por eso le llaman humanismo a lo que hacen pero en esencia seguimos siendo los necios seguimos siendo como dijo Silvio que vamos a morir como vivimos no importa cómo se llame no importa cómo se llame el gato mientras cace ratones ¿cómo lo ves Arevalo? ¿lo ves con fuerza para gobernar Guatemala esta Guatemala tan difícil de donde hay tanta diferencia entre una clase y la otra? bueno este yo diría que se creó una esperanza muy grande era el candidato de la esperanza inesperado un candidato inesperado que generó unas grandes esperanzas y rumpió con una novedad muy grande el respaldo de los pueblos indígenas y los movimientos sociales y las esperanzas que despertó no están satisfechas totalmente él juega al ajedrez y los corruptos juegan póker con las cartas marcadas juegan dados con los dados cargados pero lo que sí te puedo decir es que la fuerza del pueblo viene de nuevo viene porque ahora la la reivindicación de los 48 cantones indígenas cada cantón son como mil indígenas cada cantón solo ellos que ya son una fuerza y muy prestigiada están diciendo qué pasó con las esperanzas que despertaste no nos satisface lo que estamos viviendo sabemos que no hay una varita mágica que en un año de gobierno se puedan hacer milagros pero hay cosas que se pueden ya haber empezado a hacer ha ha creado mucha desesperanza el gobierno que despertó esperanzas todos en el penal me decían cuando estaba privado de libertad ya vas a salir entró Arevalo entró un gobierno de los chairos un gobierno de los revolucionarios marxistas de los de los más radicales y entonces este me decían ya ahorita de seguro te van a dar del ministro de gobernación o algo en este gobierno ni los saludos que le pedí y le dije una carta primero una carta privada y luego como no me respondió en una carta pública que hasta en Argentina se publicó que le decía no me dé la callada por respuesta presidente porque no lo merezco me dio la callada por respuesta pero yo si ahí en la lucha hemos sufrido muchas caídas y nos hemos levantado y estamos aquí nuevamente después de una caída de cuatro años de pie de pie en la tierra como un árbol comandante después de tantos años de lucha después de tantas vicisitudes de la cárcel de ver compañeros caídos y de sufrir muchas también desesperanzas en algún momento ¿tenés algo de a qué arrepentirte de toda tu historia de toda tu historia de lucha? ¿tenés algo en la cual pensás que no estuviste a la altura o que faltaba algo? Sí, claro me arrepiento de no haber tomado el poder en Guatemala en eso falté le fallé a los pueblos originarios me enorgullecí de haber podido contribuir con un mínimo granito de arena se dice frecuentemente votar a Somoza y luego estar en la guerra contra la contra en Nicaragua pero me dio mucha tristeza haberle fallado al pueblo salvadoreño que era una muestra de lucha heroica en donde estuve en el frente de Guasapa en la primera línea de combate y no haber tomado el poder por las armas sino que haber llegado al poder por arreglos políticos posteriores cuando ya esos arreglos bajo la mesa y a espaldas del pueblo siempre fracasan finalmente el FMLN llegó al poder pero no con las armas en la mano me arrepiento de no haber podido llegar a San Salvador como llegábamos durante la guerra estuve en la ofensiva cuando entramos a San Salvador y las fuerzas de los batallones que yo tenía en el Cerro Guasapa eran los primeros en entrar a San Salvador me arrepiento de no haberles echado más bala en eso este no me no podría decir que estoy satisfecho totalmente y haber contribuido en Nicaragua en El Salvador y en Guatemala y haber por lo menos estado en 1968 en Vietnam cuando la ofensiva del TET eso sí me enorgullece y vamos a terminar con este con este tema de la entrevista evocando a alguien que como vos decís no lo conoce mucha gente ya las nuevas generaciones pero que es importante que lo recordemos que es Turcio Lima me gustaría que recordés a Turcio Lima para contárselo a las nuevas generaciones y esto es esto es algo que tiene que ver también con un libro que está haciendo un compañero brasileño que vos conocés y que te manda un gran abrazo que Sardinha el compañero Sardinha claro Sardinha es un luchador de siempre de los de los indispensables de los imprescindibles es de los que no se jubilan nunca porque yo lo he afirmado y lo voy a reafirmar cuando me muera el revolucionario verdadero no se jubila nunca ni se retira a su rancho el revolucionario verdadero llega llega a subir la grada del patíbulo y a que lo ahorquen como fuchi diciendo viví por la alegría y por ella muero pero que la tristeza no sea jamás añadida mi nombre yo te digo con toda franqueza claro que estamos este reconociendo a viejos revolucionarios que han sido olvidados porque de ellos se debía de nutrir la juventud ahora en lugar de estar en el facebook o en las redes sociales solo en el tiktok cosas de esas que son distractores terribles que también pueden ser un instrumento y que debieran ser un instrumento de lucha por la juventud porque ahora cualquiera teniendo un teléfono celular puede enviar cosas desde la prisión hasta Argentina hasta Uruguay hasta Brasil a todos los países hasta Finlandia bueno me entero ahora sorprendido que en primera plana de la página de internacionales aparece la foto de César Montes diciendo con alegría en México salió libre César Montes entonces yo creo que la referencia es la referencia que agradezco esa es la constancia esa es la firmeza no se concibe un revolucionario que no esté luchando por la toma del poder esa es la esencia de los revolucionarios ahora como se ha logrado en en Colombia como se ha logrado en Brasil como se ha logrado en otros países y como se ha logrado en México por métodos pacíficos no importa lo que no hay que perder la esencia perfecto y de Turcios que me puede decir fue formado entre el ejército de Guatemala y fue entrenado con el ejército norteamericano fue uno de los mejores alumnos de la escuela de Ranger de lucha contra guerrillera de aquella época en Fort Bragg Carolina del Norte regresó y las condiciones que encontró el ejército no eran las que él había idealizado de un ejército profesional digno respetuoso en los derechos humanos con los ascensos que se ganaban por tiempo sino que se ganaban por dinero y la corrupción invadía a los los cuarteles por eso se revelaron los militares cuando en 1960 había tropas cubanas entrenándose en la finca el Betia para invadir Cuba en donde fueron derrotados en 48 horas a Playa Girón entonces los militares del 13 de noviembre se revelaron en 1960 y siguieron la lucha en el 61 yo fui uno de los primeros civiles que me incorporé al al 13 de noviembre y me llevaron a una casa clandestina y apareció un joven orejón de ojos verdes límpidos y que miraba nerviosamente para todos lados y era muy joven como dijo Galeano eran casi unos niños y a mí me decía el Chiris que es un nombre más abajo de de joven es decir este un crianza dicen los los brasileños y entonces Turcio era muy joven yo muy joven por eso se sorprendió Galeano y sin embargo estábamos dispuestos a dar la vida y la dimos que no nos hayan podido matar no es virtud de ellos es porque nosotros pegamos primero y entonces luchamos con las armas en la mano sin regatear nada y estuve en Nicaragua triunfante con el sandinismo en las tropas especiales trabajando porque no pedí un centavo a nadie donde luché estuve posteriormente en los acuerdos de paz en El Salvador sin tener un solo cargo ni pedirle al FMLN dinero para sobrevivir mi esposa de origen ruso vendía conmigo libros en la calle y nos manteníamos de esa venta de libros y de enciclopedias unas enciclopedias horrorosas por su contenido pero era forma de ganar la vida y ella cantaba cantaba en perfecto español cantaba en ruso y de eso de esas cosas nos manteníamos hemos luchado toda la vida dando el ejemplo de que no se lucha para conseguir posesiones no hay que tener mucho apego al dinero ni al poder el revolucionario repito lo tiene que ser en esencia hasta el último de los días de su vida cortamos porque se nos fue el tiempo comandante César Montes un abrazo enorme desde la Argentina la alegría de saberte casi libre totalmente y ojalá en algún momento nos podamos abrazar personalmente te garantizo que mi primer viaje va a ser tomar un avión en el aeropuerto Aifa aterrizando en Panamá como aterrizan todos y de ahí voy directamente a Brasil a Bahía y un pasito para allá voy a Buenos Aires o a Montevideo y ahí nos vemos nos vemos un saludo un saludo revolucionario para todo el pueblo argentino que ha luchado significativamente durante todos estos años y que esperamos que la próxima no tengan un payaso de presidente gracias César Montes hasta la próxima y esto es todo por hoy nos despedimos hasta la próxima semana con más resumen latinoamericano Banco Credit Cop para que puedas desarrollar tu empresa con las condiciones más convenientes ¿Tenés Credit Cop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credit Cop Cooperativo La banca solidaria Sindicato de Visitadores Médicos Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina Asociación de Trabajadores del Estado Central de Trabajadores Argentinos Asociación de Trabajadores del Estado a la pretende Gracias.